El Ayuntamiento de Campo de Criptana continúa con el plan de caminos gracias a la ayuda de la Diputación Provincial y con Sermancha. Una prioridad para el equipo de gobierno, según manifestaba el alcalde criptanense, Santiago Lázaro, durante la visita a una de las actuaciones que se están ejecutando en estos momentos sobre el camino de Socuellamos. En concreto, se están arreglando siete kilómetros de esta vía gracias a la maquinaria de la empresa adjudicataria Intedor, a la que se une maquinaria municipal y de la mancomunidad, mejorándose así la capa de rodadura desgastada por el paso del tiempo, el tránsito de los vehículos y por las propias labores de labranza de los agricultores. Estos caminos tan utilizados evidentemente sufren un desgaste con el paso del tiempo, también la rodadura con el paso de los vehículos, incluso también a veces los agricultores a la hora de labrar las tierras, poco a poco vamos contribuyendo a que se deterioren los caminos. Lo que se está haciendo en él es abrir cunetas, hacer limpieza de las zonas que están contaminadas, incorporar zahorra, que es una de las demandas tradicionales también de nuestros agricultores, a través del Consejo Local Agrario, para darle más altura, para darle más consistencia y mejor capa de rodadura a todos los caminos del término y que en este caso creo que va a quedar un camino perfecto para que pueda ser transitado y cuidado, eso sí, cuidado por los agricultores. Y es que, como manifestaba el alcalde, aún a pesar de contar con un término municipal bastante cuidado en el tema de los caminos, es necesario que todos nos concienciemos en el mantenimiento de estas vías y hagamos llegar las oportunas reclamaciones para llevar a cabo una buena conservación. Una acción que los propios agricultores realizan en el Consejo Local Agrario, desde donde surgen todas las iniciativas a poner en marcha. Lázaro indicó que aparte del camino de Socuellamos, están en marcha otras actuaciones de arreglo en caminos como el de Los Coceros o el de Argamasilla, al que próximamente, y gracias a la maquinaria de Consermancha, se unirán otras vías. Y ahora mismo, en concreto, ese trabajo se está viendo con tres máquinas a la vez funcionando. Aparte de Intedor en el camino de Socuellamos, tenemos la maquinaria de Consermancha en el camino de Los Coceros, que va a quedar íntegramente también arreglado, son 11 kilómetros los cuales van a estar completamente arreglados, también incorporando áridos, como comentaba, y la maquinaria municipal que está trabajando también en el camino de Argamasilla, que supone que en tres puntos a la vez estemos arreglando unos caminos, que es verdad que es una época buena en teoría, porque suelen estar húmedos por la lluvia, en este caso por la sequía, pues está dificultando un poco más el arreglo, pero eso no quita que el esfuerzo que se está haciendo, porque los caminos estén en el mejor estado, y que se va a seguir haciendo en las próximas semanas y meses. En concreto, la maquinaria de Consermancha, que ya ha arreglado parte del camino de Manzanares, camino de la Lagunilla, va a proceder al arreglo también de varios tramos del camino de la Huerta Olivares, camino del Arcediano y el entorno de los caminos de la Sierra, también muy transitados por agricultores y por visitantes también, que requieren también de un arreglo, de un repaso en algunas ocasiones solamente de lo que es la capa de rodadura. Unas actuaciones que están suponiendo una inversión total de 29.000 euros.